Diciembre, mes de fiestas, fiestas, ¿no? No, ella se llama Gabi. Gabi, mira, aquí estamos en la mesa, ¿no? Agárrenos de aquí. Haz un poquito para aquí y te vamos a pegar. Sí, basta. Aquí hay una mesa. Debemos pegar en esta mesa. Llega los papaditos. Cuando tú ves una mesa es buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué artista! ¡Wow! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chocame! ¡Wow! ¡Eso! Muy bien! ¡Ahora tú, Dari! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Dame, que dedo! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Muy bien! 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 Hola Ken, ¿cómo está venido aquí? Daisy. ¿Ustedes son bien? Claro, ¿cómo te llamas? Cindy Carolina. Cindy Carolina y Gaby, ¿verdad? Sí. ¿Tú? Hey, Sarah. Daisy. ¿Y tú? Heidi. Heidi. ¿Y tu compañera? ¿Cómo te llamas tú? Leslie. Leslie. Jefferson. Ah, Jefferson. Cristina, qué bonitos nombres. ¿Y ustedes saben cómo me llamo yo? No. ¿Alguien puede adivinar? ¿Cómo me llamo yo? ¿Alguien puede adivinar cómo me llamo yo? ¿Alguien sabe cómo me llamo yo? No. Lucy. ¿Cómo crees que me llame? Lucy. Yo me llamo Lucy. ¿Cómo me llamo? Lucy. Y ella se llama Margarita. ¿Cómo se llama? Margarita. Margarita. Y como hoy vinieron otros amigos como nosotros, ¿quieren saber su nombre? Sí. Sí. ¿Puedo repite cómo te llamo yo? Garrett. 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 Repite. Garrett. Margarita. ¿Qué chicas? A ver, señorita, nos va a ayudar. ¿Por qué? No, no, no. A ver, señorita, nos va a ayudar. A la una, a las dos, a las tres. Y a la canta, 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 a la canta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso chino. ¿Conocen el aplauso chino? A ver, así. Aplauso chino. A ver. Un aplauso chino. Muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos los sapitos comen chocolate, pero el más chiquito es el que lo bate. Bate, que bate, que bate chocolate. ¡Chocolate! Bate, que bate, que bate chocolate. ¡Chocolate! ¡Muy bien! ¡Bate! ¿Estás ahí? Después vamos a bater. Edwin. Edwin. Pón, te la orilla de abajo. Edwin. A la orilla 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 Cerro Alto 2014 Gracias Gracias Me gusta este regalo mucho Que La pintura de abajo Los niños lo realizan Esto es un montón Ok Muy bien Tienen algunas palabras para yo Bueno entonces les vamos a decir Gracias por venir Gracias Gracias por venir A visitar A visitar Espero que regreses pronto Espero que regreses pronto Y gracias por apoyarnos Gracias por apoyarnos Muchas gracias Y gracias Nos permite Aquí en su clase Muchas gracias De mi parte Muchas gracias Por su visita nuevamente Es un placer tenerlo aquí Y agradecemos por todo el apoyo Que tanto mi persona Como los niños han recibido Y este También esperamos Que Dios lo bendiga siempre Y que Nos vemos pronto aquí Yo también Muchas gracias Gracias Con mucho placer Con mucho placer Con mucho placer Con mucho placer Para cuando yo Visito aquí Y Audrey, Sofía, mis hijas Quieren Ser aquí Pero no es posible Y mi esposa Lisa Pero están pensando Muchas veces De Cerro Alto La escuela en Cerro Alto Muchas gracias Muchas gracias Están en nuestros corazones Están en nuestros corazones Están en nuestros corazones Y en nuestras corazones Mmm Esto es para ustedes Ah Ah No, no me siento No Ok No 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 Min ¡Cantampe! ¿Qué pasó? ¡Hut! 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 Ok, vamos a jugar así. Yo digo ¡Hut! y ¡Corre! ¿Qué es para? ¡Hut! 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 Tal vez cuando ya estén sentados se nos da porque se se quema. ¡Hut! ¡Hut! Digan la palabra más. ¡Hut! 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 ¡Gracias! Te damos gracia por estos alimentos que nos han dado. Detenimos que andan en el falde del alimento necesario. ¡Amén! ¡Amén! La sorvieta para que tengan pan sobre esto. Sí, porque miren las mezclas. Pueden tener polvo. Entonces, para eso no sirven las sorvietes. ¿Qué? ¿Cómo se puede? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Verdad ¡Gracias! Hola ¿Qué es esto? No escucho. Muy fuerte. Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tu nombre? John. Hola. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Y él es... ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Me presenté a ustedes afuera. G con G. Garrett. Repiten después de mí. Garrett. Otra vez Garrett. Muy bien. Qué buena pronunciación. Yo soy de los Estados Unidos también. Y tengo el placer de visitar la escuelita. Me impresionó mucho. Mucho. Cuántos saben. Cómo estudian. Cómo se portan. Se portan muy bien. Muy bonito. Gracias por invitarnos aquí. Los niños de primero. ¿Qué grado están acá en este salón? Primero. Solo primero. Vamos. Hay unas tarjetas para ellos. No, no es para todos los niños. Siomara. 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 ¡Mamá. No duele. Osall... Jaime. Olme. ¿Levanten la mano? Síomara. Síomara. Oh, no. Jaime, Jaime? Oh, no. Don't be around. Oralia. Oralia? Oralia. Levanta la mano. ¿Dónde está? Oralia. Oh, oh. Roland. Oh yes. ¿Dónde está Jefferson? Jefferson, esperamos que usted está trabajando duro para aprender a leer y todo lo demás en la escuela. Lo de Adrienne, amor de Adrienne. Adrienne es un estudiante de los Estados Unidos y ella hizo esta tarjeta para usted. ¿Y la palabra mágica hay en persona? Gracias. Bien. Tenga mago. ¿Y Leslie? Leslie. Hola, Leslie. Leslie, que tengan un buen día y divertirse en la escuela. Disfruta del día y decir algo agradezable a su maestra. Claire. Claire es un estudiante de los Estados Unidos. ¿Y Gabby? Con su muñeco. Gabby, que tengan un buen día y divertirse en la escuela. Cassidy. Cassidy. Gabby. Gabby. Muy bien. Cindy. Es lindo. Nick. Cindy. Cindy. Hola, Cindy. Que tengan un buen día y divertirse en la escuela. Cortland. Heidi. 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 Esperamos que usted esté trabajando duro para aprender y leer y todo lo demás en la escuela. de Ella, de Ella, de Otoniel. ¿Otoniel? Otoniel. 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 Este es de Audrey. Audrey es mi hija. Un tarjeta para usted. Gracias, Otoniel. Y su llenada, amigo. Gracias. ¿Cómo está Eric? Eric, un proyecto de Audrey también. ¿Qué? Gracias. De nuevo. ¿Qué? Edwin Hernández. Esperamos que disfruta de los subministros de Audrey también. Cristina. Cristina está aquí. Ah, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a la escuela? Te mandó un beso y muchos besos de Sofía Pastore. Sofía Pastore es un estudiante de los dos niños. Estudios. Selva. Que tengan un buen día de divirtirse en su escuela. Selva. Daisy. Que tengan un buen día de divirtirse en su escuela. Daisy. Para usted. Y esto, otra vez para Cindy, Cindy, ¿dónde estás, Cindy? Cindy, me seguido. Cindy. Cindy. Hola. De nada. Wow. Todos levantan sus tarjetas. Levantemos, levantemos. Wow. Digan la palabra mágica. Gracias. De nada. ¿Tios? Matios. 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 Wow. Qué buen cortados. ¿Les gustan los colores de las tarjetas? Sí. ¿Qué colores tiene? Cristina. ¿Qué colores? Cristina. Te veo, Cristina. No escondes. ¿Qué? ... ... ... ... ... ¿En qué crees de tu estudios? En tu clase, ¿y crees? Sí. Algunos de ellos pueden conectar, creo, o... Algunos de ellos pueden conectar con tu proyecto, aquí. ¿Qué dices? Como los de los cursos de high school tipo... No, no, no. Ok. ¿Puedo mostrarlo a ellos y luego ponerlo en la mano? ¿Una muñeca? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en el baño? ¿Y en el baño? ¿Pero los niños como pueden variar a todos? ¿Si el niño está suelto para levantarme ya? ¿Ayuda la mamá? ¿Sí? ¿Nidia? ¿Nidia? ¿Nidia para mí? ¿Nidia para mí? ¿Nidia para mí? ¿Nidia para mí? Se emociona Es buena para compartir, es buena para construir algo, una casa, ¿qué más? Puedes inventar cualquier cosa. Una escuela. Una demostración, ¿no? ¿No quieres demostrar? Coches, coches, bien, para jugar. Dame el carro. Dame el carro. ¿Más juguetes para construir algo? ¿Quién puede construir una casita? Estoy. Sí, con eso se construye casita. ¿Puedes pensar en... Oye, lo hacemos juntos. Y rocas para... ¿Excavador? Para... ¿Construir? Para mover... ¿Mover tierra? Tierra, sí. ¿Excavador? ¡Eso es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí es el carrito, es mío! Y muy importante para aprender letras, para leer, ¿sí? Sí, todavía hay más. Todavía hay más. ¡Ale todo mi marido! ¡Ale todo mi marido! ¿Una maripa pequeña? Maripa o instrumento de música. ¡Sí! ¡Eso es mío! ¡No! ¡Está bien! ¡No puedo los carros! ¡Voy a hacer una casita! ¡No voy a hacer una casita! ¡Ja! ¡Números! ¡Sí! ¡Yay! ¡Números! ¡Los números! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Es importante para contar! ¡Sí! 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 ¡No puede construir si no puedes contar! ¡Es roquetes para excavar! ¡Escavar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uhm! ¡Herramientos! ¡Herramientos! ¡Para la casa que van a construir! ¡Y ah! ¡Sombrero! ¡Casco! ¡Sí! ¡Para proteger tu cabeza! ¡Sí! ¡Sombrero! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo aquí! ¡Oh! ¡Este es muy importante! ¿Puedo usar este para contar? ¡Muy también! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy importante! ¡Sí! ¡I get it when you do it! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Auros! ¡Se llama Auros! ¿Para qué es eso, creen? ¿Para qué es? ¡Para contar! ¡Exactamente! ¡Para! ¡Good job! ¡Bien job! ¿Y qué? ¿Es importante contar? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Más excavadores! ¡Ok! ¡Sí! ¿Quién le gusta troquecitos excavadores? ¡Levanta la mano! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Ups! ¡Aquí tenemos otro algo que es para qué! ¡Chicas! ¿Es para qué? ¡Chicas! ¡Contar! ¡Contar! ¡Bien dicho! ¡Haz! ¡Haz! ¡Ok! ¿Unos qué? ¡Dado también! ¡Yo también! ¡Unos bloques! ¡Tres! ¿Uno puedes parar? ¡Casa! ¡Pero también tienen letras! ¡Letras para deletrear! ¡Nos palabras! ¡Para aprender! ¡Y para jugar! ¡Para aprendernos y jugamos juntos! ¡Aprendemos para jugar! ¡Dado también! Perdóname, cuando estás enfermo, ¿a quién me llaman? ¿Quién trabaja en la clínica? ¿Una? ¿Quién trabaja en la clínica? ¿Policía? No. ¿Maestra? No. ¿Faculté? Doctor. Doctor. Si alguien está enfermo, puede hacer una consulta. ¿Sí? Tiene unas cosas aquí para chequear el curso. Y, ¿qué es? Es un estetoscopio. Ah, es el nombre. Es estetoscopio. Es el... Este, a ver. Ganado. Ganado, mira. Una vaca, una capa. Un... A ver, me das el... A ver, me das el... Sí. ¿Quién no ha visto esto? ¿Quién es esto encerca de tu casa? Ya. ¡Mira este! A mí me das este. Ok, pon eso allá. No, no. Ay, ¿qué es esto? New Toys. Para construir. Unos juguetitos para construir. ¿Quién le vas a construir? Es Cristina. ¿Qué es? Un día vas a ir en dinero. Pueden construir una escuela para la comunidad. Ok. Dos más. Ves esto. Para curar. Para curar. Para curar. Para curar. ¿Con la qué? Para curar. Para curar. Sí. Cuando una persona está... Para curar. En verno. Sí. En verno. Sí. Ustedes pueden ayudar. Para curar a tus amigos. Más trocas. Más trocas. Más trocas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué ruidas son los carros? ¡Más trocas! ¡Más trocas! ¡Más trocas! ¡Más trocas! Y para dibujar es... ¿Sí? ¿Qué es? Para escribir. Papel. Papel. Papel para dibujar también. ¡Más trocas! Ah... ¿Stickers? ¿Stickers? Ah, stickers. Para pegar animales. Stickers. Pueden adornar tu aula con estos. A mí me das... Sí. A mí me das los lápices. A mí también. A ver. Para rayones. ¿Plumas o bolígrafos? ¿Bolígrafos? ¿Y de colores diferentes? Sí. Ah... La lapicera para dibujar. A mí me das... Un libro para dibujar, colorear, ¿sí? Pegamento. ¿Papel? Otro papel para escribir tus números y letras. ¿Es que es paint? Este es para pintar. Es que es paint. ¿Quién le gusta pintar? Levanta la mano. ¿Quién le gusta pintar? Eso. Azul, amarillo, negro, blanco, verde y... Colo. All right. All right. Rojo, verde, negro, blanco, azul y... Amarillo. Amarillo. ¿Papel? That's good. El papel, el papel, el papel es importante. This paper is expensive en Guadalajara. No sabemos realmente qué es más necesario. Adivinamos. You know, when we go to the store, we don't... Books. Libros. Libros. Maybe next time you can send it when I come, an email. What is the material you need the most? So you can make a list. Realmente queremos ser más eficiente. Hermosa, si... I don't know if that's okay. Yeah. I don't know. Let Lucy look. Aladino y la lampada maravillosa. Yeah. Maybe a cloud. Maravilloso. Okay. Okay. Really? Oh, put up some... Ah, music. La lampada maravillosa. It's muy barato. Un lazo a la luna. Oh, me gusta este libro. Me gusta este libro. Me gusta este. Excuse me. Las latas. Oh, para cuando su lápiz no funcionaba y sacapunta ¿Cómo se dice esto? ¿Pinza? ¿Pinceles? Pinceles, sí ¡Oh, mira! ¡Uh oh! ¡Qué grandote! ¡A mí me da ese! ¡Muchas, ochocientos! Es por el año, ¿estas? That'll last you. Yeah, I got it, I got it. I think it's for Patty here. Oh, yeah. That's from Sister Patty, mi hermana, compro eso. Para más... ¿Otro desca? Tijeras. 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 Me gusta este mucho, es... Ah, sellos. Sellos. Sellos de un... Cuervo, cerdo, caballo, vaca. ¡A mí me da ese! Awesome. ¡A mí me da ese! ¡A mí me da ese! ¡A mí me da ese! ¡A mí me da ese rayón! ¡Ah, un juguetto de cámara! ¡Mira, papel grande! ¡Wow! ¡Un pectura grande! ¡Sí, para tus padres! ¡Sí, verdad! ¡Dibujar algo para los padres, o... ¡Ay! Excelente! A mí me da ese, 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 more pegamento, es mejor de líquido o de palito, eso, sí, lo siento mucho, sé que se rompió la caja, pero ustedes pueden organizar, ¿Puedes ayudarme con estos? Sí, metelos en la cajita, ¿Puedes ir a la caja? Muchas gracias. Alright, trabajando de equipo. Lucy was telling me that the stick, the stick glue is better than the liquid glue. Okay, good. She was telling us that's good, and also she's giving me some other ideas. This is great, John. Take a big picture of all the gifts. Yeah, I'm going to get it, let me get it on this side. Gracias. ¡Qué ayudantes! ¡Qué buenos ayudantes! Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Lizard. Lizard. Lagarto. Lagarto. This is important because the teacher writes the... Words. Rights. Rights. Avance. Avance. Yes. Avance. 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Tiene mucha hambre ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vengan a salir! ¡Vengan a salir! Llegamos en el bosque Mientras que Lobo no está ¿Por qué se aparece a la costura? ¿Lobo estás ahí? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy bañando! Llegamos en el bosque Mientras que Lobo no está ¡Por qué se aparece a todos condenados! ¿Lobo estás ahí? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Me los comeré! ¡Bah! 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 ¿Está triste o qué? ¡Bah! ¡Bah! ¿Tiene miedo? ¿A propósito? ¡No! ¿Está jugando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!